Bueno, si cualquiera de nosotros hubiésemos mantenido 15 años de relación con una persona, seguro que si a ella o a él le pasara algo, aunque esa relación se hubiera terminado, alguien de su entorno nos avisaría. Pero nadie avisa a una puta. Ese es el título del primer libro de nuestra compañera, la periodista Samantha Villar, en el que se sumerge en el mundo de la prostitución para sacar a flote y sin tapujos las historias de las mujeres que están, no detrás, sino en la parte más visible de un negocio que, de ser regulado, aportaría a las arcas públicas 2.880 millones de euros al año, según la Asociación de Empresarios de Locales de Alterne. Conoceremos sus vidas, sus miedos, sus motivos y sus sueños vistos desde fuera del estigma. Buenos días, Samantha, ¿cómo estás? Buenos días, oye, qué introducción más bonita. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias a ti. Y la primera pregunta que se me ocurre es, ¿por qué te decides a escribir y a publicar ahora y no antes? Porque has tenido miles de vivencias que te han podido llevar precisamente a publicar un libro como este o de otro tema. ¿Y por qué precisamente, Samantha, eliges el tema de la prostitución? Es que había mucho que contar en la prostitución. Yo cuando empiezo a indagar en este mundillo me doy cuenta de que hay historias sorprendentes, muy desconocidas, muy alejadas de la imagen que teníamos todos de la prostitución entre sórdida o victimista, ¿no? Y empiezo a descubrir, pues, relaciones humanas, emociones y toda una parte psicológica que me interesaba mucho. Entonces, de repente dije, ostras, ¿por qué no? Vamos a hacer este libro. Si a mí me sorprende, creo que a mí me puede sorprender. La mayoría de las entrevistas que has hecho, Samantha, sobre Nadie avisa a una puta, titulan por algo que te planteaste y que se recoge en tu bio en el propio libro. Abro comillas. Pensó en prostituirse para elaborar un reportaje, pero el estigma le habría obligado a justificarse el resto de su vida. Del estigma social, si quieres, hablamos luego. Pero háblanos de ese momento en el que te planteas meterte en la piel de una de esas chicas cuyas historias nos cuentas en el libro. Claro, es que son indispensables el estigma con ese momento. Vosotros sabéis que yo en mis reportajes siempre intento experimentar en primera persona aquello que me van contando. Cuando hacemos un reportaje sobre la prostitución, lo lógico es plantearte, venga, me prostituyo a ver qué pasa. Pero todos tenemos, sobre todo las mujeres, ¿tenemos esa respuesta rápidamente en mente? No. O sea, no. No me puedo prostituir. Es algo que todas sabemos que no debemos hacer. ¿Por qué? Eso es el estigma. Por eso digo que no se puede disasociar una cosa con la otra. Efectivamente, ese peso del estigma la llevan, imagínate, si lo llevamos nosotras, que casi no tenemos contacto con el mundo de la prostitución, más allá del periodístico, imagínate lo que es llevar ese peso del estigma cuando tú eres una prostituta y te ganas el pan de cada día con este trabajo. El miedo que tienes a contárselo a tu familia, el miedo que tienes a contárselo a tus amigos, el miedo que tienes a que la directora del cole de tu hijo se entere, el miedo que tienes a las consecuencias. Eso es el estigma. Eso es muchísimo porque obliga a muchas prostitutas a llevar una doble vida, a no poder compartir lo que les pasa. Estamos hablando todo el tiempo de prostitución voluntaria. Sí, sí, sí. Quiero que esto quede muy claro porque el caso de la trata de mujeres y de la explotación sexual es otro totalmente diferente a este. Yo hablo de las mujeres que deciden mantenerse en la prostitución por hacer un cálculo esfuerzo-beneficio y dicen, oye, aquí gano dinero y tampoco está tan mal el trabajo. Y el gran problema a partir de ahí es el estigma. ¿Por qué no puedo hablar de mi trabajo con la gente de mi entorno sin tener miedo a que me juzguen y a que me giren la cara? Bueno, vamos a ir por partes. Samantha, porque siguiendo con este tema, en el momento en el que tú te planteas prostituirte para realizar este libro, que es prácticamente como un reportaje o como siete, y decides que no. El caso es que no te hizo falta hacerlo para saber cuánto podrías cobrar por ello. ¿3.000 euros la hora? Es cierto que esto lo fui comentando con las prostitutas y los locales en los que me fui metiendo y es verdad que siempre sale esto, ¿no? Me pasa también cuando hago este reportaje sobre el porno ocurre lo mismo. Hay un momento en el que sale a la conversación el tema, ¿no? Y tú, ¿cuánto cobrarías o cuánto podría cobrar? Bueno, pues en todos los sitios me dijeron no es descabellado. ¿Por el por qué? Porque eres una famosa, es un personaje público, esto se paga muy bien y no sería nada descabellado que tú pudieras cobrar 3.000 euros por un servicio de acompañamiento y acto sexual a un señor. Acto seguido, te empiezas a plantear muchas cosas. O sea, 3.000 euros en una hora significa que yo podría hacer un servicio una noche y tumbarme a la Bartola el resto del mes. Pues sí. Ojo, con toda la libertad que eso te da, ¿sabes? Y luego por otro lado piensas, el señor que puede pagar 3.000 euros a la hora, me imagino un perfil determinado, pues de un empresario con cierta conversación, con... O sea, que al final dices, ostras, ¿realmente este mundo es tan tal como nos lo cuentan, de sordidez, de esclavitud sexual, de omisión de la mujer, etcétera? ¿O hay una cara B a la que no estamos acostumbrados y que está bien también que nos la empiecen a contar? Esa cifra te la da una escort, una prostituta de alto standing, que es una de las historias del libro, pero hay más, como las de las chicas que trabajan en un club de alterne, las que van rotando por pisos de citas, la de una víctima de la trata. ¿A cuál de ellas te resultó más complicado acceder? Pues mira, paradójicamente es más difícil acceder a las mujeres establecidas voluntariamente en la prostitución que a una víctima de trata. Porque una víctima de trata, cuando consigue liberarse de su red, está deseando contar su historia, primero para denunciarla y segundo para prevenir a otras mujeres que caigan en esa red. Sin embargo, y porque también efectivamente esas sí son víctimas y víctimas de algo detestable como es la trata de mujeres y el proxenetismo. Sin embargo, las prostitutas que voluntariamente están ejerciendo no son víctimas. Entonces no tienen... Tienen a veces un sentimiento de vergüenza, a veces un sentimiento de miedo... Sí, pero están acomodadas, entre comillas, ¿no? Están acomodadas profesionalmente, pero personalmente, psicológicamente, sobre todo por el peso de la estima, cuesta acceder a ellas. Y tienen muchas reservas porque están muy acostumbradas a que las cuestionen, un poco se sienten vilipendiadas socialmente. Entonces, están con muchas prevenciones, hasta que al final, pues bueno, a base de pasar tiempo con ellas y escucharlas, sin juzgar, hay un momento en el que todos necesitamos compartir. Y ellas tienen muchas vivencias para explicar, ¿no? Es cuestión de no juzgar, de ir como un polo en blanco y escuchar. Quizá aunque fuera una del... Por lo que estás comentando ahora, no una de las historias de más difícil acceso, la historia de Doris, obligada a prostituirse para saldar una deuda de 25.000 euros que contrajo con la gente que le ayudó a llegar desde Nigeria a España, es sin duda una de las más espeluznantes. Ahí sí que te metes de lleno en el tema de la trata. Y precisamente la última campaña de Mediaset de 12 meses fue contra la trata. Esa es la llamada esclavitud del siglo XXI y bajo ella, bajo su yugo, existen dos millones de mujeres en todo el planeta. La historia de Doris, pero no solamente el recorrido desde Nigeria a España, sino lo que le pasa en España, lo que le pasa en Francia, es espeluznante, Samantha, desde el principio hasta el final. No, es que es terrible, porque son mujeres que salen de sus países engañadas. A Doris le prometen un trabajo de peluznante en España. Y la travesía del desierto, hasta el desierto literalmente, por todo el cielo, hasta llegar a Marruecos, cruzar en patera a España, ya es por sí espeluznante. Pero lo más terrible de todo es que ella consigue sobrevivir a esto, que son meses de viaje, de incertidumbre, de gente que muere por el camino, de sed, de hambre, abandonados, etcétera. Pues después de superar todo esto, que ya por sí es traumatizante, llegar a España y darte cuenta de que has sido vendida a una madame que lo que te exige a partir de entonces es que le devuelvas el supuesto gasto de ese viaje, que ella muy inteligentemente calcula y dice, pero si es que no puede haber costado más de 2 o 3 mil euros, ¿cómo me puedes estar pidiendo 25 mil? Pues amiga mía, esto es lo que te exigimos. Es como ella a partir de ahí, bueno, es sometida a todo tipo de abusos, incluso alguna violación. Es terrible. La historia es terrible y hay que denunciarla, porque efectivamente con la trata no hay trato, ¿no? Ese es el eslogan y es que es la idea. Hay que empezar a perseguir en serio a todas las mafias, a informar también a los clientes de que estas mafias existen y de que están subiendo a que pervivan y a diferenciar la trata de lo que es la prostitución voluntaria y lo que son los derechos que reclaman mujeres que ejercen libremente, que no tienen nada que ver con esta realidad. Samantha, el debate de si hay que legalizar o no la prostitución no es nuevo, pero cada cierto tiempo es verdad, cada, no sé, meses, años, vuelve otra vez a la luz, a la palestra. La última vez ha sido hace unas semanas, muy poquito, cuando Albert Rivera anunció que va a incluir o incluiría en el programa de Ciudadanos su propuesta de legalizarla. Lo curioso es que por los testimonios que leemos en tu libro, existe una parte de mujeres en este caso que está en contra, que no le gustaría que eso ocurriese. ¿Por qué? Pues mira, es que hay muchas prostitutas que no quieren pagar impuestos. Esta es una realidad también que hay que hablar. A mí incluso me parece interesante destacarlo porque de repente se te acaba la imagen de víctima, de pobre mujer, prostituta, que se ve obligada, tal. Cuando una mujer te dice, mira, yo no quiero que se legalice porque es que si no voy a tener que empezar a pagar un 18% de mis ingresos, igual que cualquier hijo de vecino o lo que sea, incluso más, dices, ostras, pues ya no te veo tan víctima. ¿Qué pasa? Efectivamente, claro, yo hablaba con ellas y les decía, vamos a ver, todos los trabajadores pagamos impuestos. Hombre, no, me respondían. ¿Y qué pasa? Yo que no tengo chulo, el Estado se va a convertir en mi chulo. Yo de mi trabajo no le doy dinero a nadie. Yo le respondía, bueno, es que el Estado ya es mi chulo. Yo ya me prostituyo en otro estado oficio, si quieres. Yo hago un trabajo, viendo mi habilidad en el trabajo, a cambio de un dinero y el Estado se queda una parte de este dinero. Esto muchas mujeres, igual que muchas mujeres no prostitutas y muchos hombres, pues entienden perfectamente, no quieren pagar impuestos. Pero vamos, y si reclamamos derechos, también hay que responder con las obligaciones. Bueno, pero es que precisamente esa negativa existe, a pesar de que también existe una realidad y que también tú reflejas en Nadie avisa a una puta, que es la de las prostitutas que han estado toda la vida ejerciendo, que no han cotizado nunca y que ahora se ven con 70 años sin percibir pensión alguna, ¿no? Viviendo no en la pobreza, pero casi. Es el caso de estas dos mujeres del Raval, bueno, con las que tú has estado hablando y a las que has acompañado, ¿no? La Maña y Paquita, que se ven un poco como desprovistas de cualquier ayuda y de cualquier respaldo, precisamente por no existir esa regulación. Claro, eso es, porque muchas de ellas, al final, tienen algún problema de gestión de dinero o, bueno, efectivamente, tú te vas haciendo mayor y tu clientela no siempre crece contigo. En algunos casos sí, pero, bueno, hasta cierta edad hay un momento en el que empieza a reducir un poco tu clientela, ¿no? Por motivos lógicos simplemente de edad. Pero si tú no has cotizado en todos estos años, no tienes acceso a pensión alguna, más allá de no contributiva, que es lo que ronda los casi 400 euros. Es decir, vivir en la miseria, ¿no? Y este es un tema que hablan entre ellas muchas veces y también incluso organizan reuniones, etcétera, para tratar de la gestión del dinero, que es muy importante porque ellas ingresan dinero muy rápido. Esto es otra cosa, una máxima que tienen ellas es esto no es dinero fácil, es dinero rápido. Y, efectivamente, se gana mucho dinero con bastante rapidez, pero hay que saber gestionar este dinero. Hay que saber... Lo que pasa muchas veces también con estas chicas es que lo gastan a expuestas. De repente empiezan a ingresar y se empiezan a comprar bolsos de Gucci, gafas de sol de primeras marcas, ropa excelente y demás. Está bien, estás ingresando mucho, puedes gastar, ¿de acuerdo? Pero ten en cuenta que tú eres una trabajadora autónoma. Es decir, o te pagas tu cotización a la seguridad social, o piensas en tu propio futuro, o no tienes una empresa detrás que esté cotizando por ti, no tienes una estructura que te ampare y que te compense, que de alguna manera te ayude cuando necesites ese dinero y no puedas seguir trabajando. El libro arranca con un caso impactante, quizá por lo desconocido, que es el caso de Monse, que ofrece esta chica sus servicios a clientes discapacitados, físicos y psicos, las dos partes. Y hay países europeos donde esto está autorizado, esa cobertura sexual a pacientes con discapacidad o a gente mayor, ancianos. En España eso queda en manos de las familias del propio cliente, ¿no? Eso es. Y esto es una cosa que a mí me llamó mucho la atención también, porque una persona con discapacidad psíquica, por ejemplo, sigue manteniendo la pulsión sexual. Y esto la familia lo sabe, pero obviamente la familia no puede hacer nada al respecto. Y al final resulta que para los familiares es un alivio contar con los servicios de una prostituta. Incluso a veces son las hermanas de la persona con discapacidad, las madres, las que llaman directamente a las prostitutas, que es que se realizan en estos servicios, que tampoco no todas las prostitutas acceden a hacerlos, ¿no? Porque ellas también tienen sus prejuicios, sus sentidos, sus incomodidades, etcétera. Pero hay algunas como Monse que sí, que dicen, claro que sí, yo le voy a dar este servicio a esta persona. Y en este caso, la prostituta, que viene de ser la criticada, juzgada o víctima, considerada víctima, etcétera, de repente deja este papel y se convierte en una persona que ejerce una función social. De repente, este es un servicio que cubre la seguridad social en Dinamarca, en Siza y en otros países. Y en España, pues ni siquiera hemos... no es que no hayamos abierto el debate, es que ni se nos ha pasado por la cabeza... No, 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 o sea, es que es algo preciso... es que precisamente yo creo que impacta tanto, lo decía Álvaro, por eso, ¿no? Porque es totalmente desconocido para el resto de la gente que no tenemos la cercanía de una persona discapacitada física o psíquica que necesita también, pues, ese desahogo, ¿no? Eso es. Y esto existe. Y entonces, de repente, estas mujeres cumplen esa función y las familias las adoran, igual que adoran, pues, al fisioterapeuta que necesite a su hijo, al médico, etcétera. Es un profesional más que da una atención que necesita mi hijo para vivir y tener calidad de vida. Bueno, está llena de historias interesantes, nadie avisa a una puta, bueno, está esa prostituta que se enamora del cliente y viceversa, las chicas de los clubes de alternes, las chicas de los pisos... El caso, Samantha, es que, claro, a medida que vamos conociendo las historias de las chicas, vamos conociendo también las historias de los clientes. A mí, después de leer el libro, se me ha quedado cara de sospecha. Ya con todo mi... Sí. A ti no, o sea, no has dicho, pero si aquí vienen hombres casados, jóvenes, mayores, empresarios, con dinero, sin dinero, en fin, uno de cada tres españoles acudió a un prostíbulo al menos una vez en la vida según datos de sanidad, se te queda... A mí se me ha quedado cara de sospecha. Claro, ahora te entiendo. Cara de sospecha, o sea, cuando te vas cruzando a gente o hombres por la calle, ¿no? Claro, dice, oye, este... Uno de estos tiene que ser. Es cierto, es que es verdad, porque este es otro de los mitos, hay muchísimos mitos alrededor de la prostitución y uno, muy evidente, es la imagen que tenemos del cliente. El cliente, siempre lo hemos visto en películas, como un hombre perverso que quiere dar rienda suelta a las fantasías más procaces, más perversas, más oscuras, ¿no? Y de repente es una imagen muy sórdida del tipo de hombre que tiene que ser este. Cuando entras en un prostíbulo, en un piso de relax, en un club, en una casa, en una prostituta independiente, lo primero que te llama la atención es que los clientes son gente súper normal. Podrían ser mi cuñado, mi vecino... Exacto, eso era a lo que me refiero. El verdulero, o sea, cualquiera. De hecho, la campana de Gauss de los clientes son hombres de 35 a 50 años casados. ¿Esto qué significa? Pues que son perfectos maridos, perfectos padres, perfectos hermanos, perfectos en todo y simplemente son hombres que les gusta el sexo, que les apetece acostarse con esta señora y que además saben que con una prostituta van a tener discreción total. Que esto con un amante no lo puedes tener, ¿no? No sabes cómo va a acabar la cosa. Pero a una prostituta le va el trabajo en la discreción que tenga. Entonces ellas jamás van a montarte el número, jamás te van a dejar en mal lugar ni van a contar esa intimidad. Y no solo eso, sino que una prostituta es una gran actriz siempre. Y lo que hace es que el cliente se sienta bien mientras está con él. Qué guapo eres, qué bien hueles. Yo no sé por qué tu mujer no te cuida más, porque si yo fuera tu mujer te tendrían un pedestal, cariño, cielo, etc. Todos saben que hay una interpretación ahí detrás, hay un juego, pero es que es como... Yo lo comparo a cuando nosotros tenemos un mal día y te levantas y tú sabes que tienes mala cara. Pero si alguien te dice, ay, qué guapa estás, te sienta bien, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tú ya sabes que ese día no estás guapa, pero lo agradeces. Y dices, oye, pues mira, es verdad, qué majo. Pues un poco hago ese paralelismo, ¿no? A ellas también les apetece que les bailen un poco el agua. Y ellas son profesionales en esto. Bueno, si queréis saber, todos los que nos estáis escuchando más historias, compraros el libro de Samanta. Nadie ha avisado una puta. Y muchísimas gracias, Samanta, por charlar, porque hayas charlado con nosotros aquí en Morning Glory. Como siempre, un placer. ¿Cómo se presenta el verano rápidamente? ¿Qué planes tienes? Mira, lo voy a inaugurar el verano esta misma tarde con la presentación oficial del libro en Barcelona a las 7, en la Casa del Libro, en Paseo de Gracia. Y a partir de ahí, vámonos de vacaciones. Claro que sí. Vamos a descansar. Claro que sí. Pues que las disfrutes mucho, Samanta. Un beso muy fuerte desde Morning Glory. Otro beso. Hasta luego. Adiós.